...espectáculos de comercio, pero si bien los recorridos que hemos hecho después de los sucesos del 2 de enero, de los vientos que tuvimos aquí de más de 40 kilómetros, los espectaculares que salieron afectados han sido retirados algunos y algunas donas se retiraron. La responsabilidad de los espectaculares como tal, repito, es de las empresas que los colocan, más sin encambio nosotros ya tenemos detectados a todos los dueños de los espectaculares que salieron afectados. Entonces ellos son responsables de mostrarnos un dictamen estructural de cada uno de estos espectaculares para saber que están salvos.